vale gente ahora sí vamos a comenzar el gameplay de distierra vamos a ver qué tal está el juego hay que hacer un personaje vale pues me voy a hacer hostia no te deja hacerte mujer cara pues cara me voy a poner así como con cara de mala leche morenito como yo con el pelo así afro afro y rubio afro rubio y el brazo metálico que sea rosa ya está perfecto inicia el tutorial venga vale hostia me está mandando a ella a un planeta no será el distierra este no este juego es va a ser free to play es un juego que va a ser gratuito y se parece al creo que es gratuito un juego gratuito que se parece al rast es un survival vale y tienes que construir tus edificios tienes que conseguir los como cualquier survival al final hay más gente por el mundo lo que pasa es que bueno yo he puesto un solo jugador día uno en la tierra de rayaman te hará en erupción dentro de 167 días o sea voy a entrar en un sitio a vivir en el que ya va a haber una erupción aquí hay como un edificio y me está hablando vanessa qué bonito se ve todo ¿no? y esto para correr tengo botiquines a ver a la 3 a la 2 me pongo un botiquín ¿no? no una venda a la 3 pero coño me estoy cambiando la batería loco usa ventajes me he equivocado vamos ventajes vale me he dado vidita ah vale vale ojo visión analítica ojo what the fuck hay plantas ¿qué es esto? lámina de metal ¿y esto qué es? que hostia la virgen para coger piedra yo voy a aprovechar a cogerte a esta mierda ¿no? lámina de metal ¿esto qué es? o sea me ha dado como lámina bueno estoy ya cogiendo recursos como para una boda ¿no? igual me estoy pasando un poco pero bueno seguramente el juego me dirá coge no sé cuánto de piedra y no sé cuánto de metal y yo te digo una cosa he jugado al Rust y se nota que este juego es más moderno vale tengo hambre en el juego digo a la vista esa de analítica me gasta batería vale tengo que ir a por comida por latas de alubias no tengo arma claro ni nada a ver aquí no me he marcado como si hubiese nada la verdad latas de alubias viejas latas de alubias vamos a comer setas comestibles ¡qué guapo! Vale, me tengo que hacer una armadura de metal Recoge fibra La fibra va a ser esta mierda que pone 26 metros Armadura de tela Armadura de tela ¿Se llama así? ¿Armadura de tela o equipo? Hijo de puta Me está dando pa'l pelo Joder, puta androide de los cojones Eh, eh, eh ¿Tiene equipo? ¿Cómo me lo pongo? ¿Cómo me equipo su arma? Espera, si le doy aquí Y le doy ahora el 4 Oh, 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 oh Vale, tengo un poco de hambre Voy a comer unas alubias Y me voy a fabricar una armadura De tela Ahí la tengo Oh, ha llegado tarde, tío Ha llegado tarde, tío Eh, perturbación Oye, ¿pongo aquí el saco De dormir o qué? ¿Cómo cojones hago un saco de dormir? Saco de dormir Lo hago aquí arriba Que me gusta esta zona Aquí tengo una vista panorámica de este mundo ¿Este juego, Siscos, tipo Rust? ¿Es tipo Rust? Vale, 5 Girar R Vaya, hombre, no lo puedo poner aquí Lo voy a tener que llevar aquí a... A un terreno así como de mierda, ¿no? O en estas zonas que no puedo O sea, me deja hacerlo en esta mierda De sitio A ver si me deja ahí por lo menos No estar ahí a la intemperie, tío Que parece que un muerto de hambre No Vale Por lo menos en la playita, ¿no? Aquí debajo del puente Debajo del puente es un gran lugar Perfecto Vale, esto como cojo no lo puedo hacer Hostia, que mapa más grande Sí, sí, mira, me he puesto debajo de un puente Era el mejor lugar donde he encontrado ¿Esto qué es? Caja de almacenamiento de camuflaje tengo de hacer O sea, el juego me está haciendo farmear Todos los materiales esenciales para sobrevivir Pero bueno, yo ya tengo hambre Y las alubias no es que me den mucha comida Por lo que veo Bueno, soy un mendigo debajo de un puente Con una cama Y ahora tengo que fabricar un banco de trabajo El protocolo de sanación Instantemente restora tu salud Crafting de sanación Crafting de sanación Usando una banca de trabajo Puede salvarte algunos materiales Si necesitas más materiales de sanación Ve en el edificio abandonado ¿Dónde está el banco de trabajo? Porque yo aquí sé que no lo veo Banco de trabajo Me pide cable eléctrico Vale, tenemos que explorar y buscar cable eléctrico En estas estructuras Lo que yo no sé Es porque esto me lo marca así como A ver Si dentro hay algo Aquí dentro Una papelera Me está dando metales nada más Esto no lo puedo recolectar, ¿no? Aquí tengo metales también ¿Y cables qué? Yo lo que necesito son cables Oye, el juego este va a ser gratis Que va a salir gratis ahora Y joder No sé La verdad es que me parece que está como muy currado Va a ser gratis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? WildeQueen790 ¿Qué tal, tío? Estaba comentando que este juego Va a salir free to play Y creo que va a ser free to play Vamos Y es muy rollo Parecido al RAS Pero moderno Y joder Me llama mucha atención ¿Me conoces? A ver Vamos a ver si aquí hay algo ¿Dónde marca cositas? ¿Por ahí hay mierdas? Aquí no va a haber ni vergas Aquí no va a haber nada Esto va a ser mierda pura Vale, vale Vámonos Vale Hostia Que tengo aquí un botiquín Y me lo he dejado como un gilipollas Vamos a buscar lo que viene a ser Zampañampa Y cuando encuentro lo que viene a ser la Zampañampa Que aquí hay Joder, tío Aquí hay mucha Me he dejado todo, tío Maldito inútil de mierda Me he dejado todo lo de valor Y voy a ir a esos edificios Y los voy a farmear ahí O apartamente Porque por aquí hay chicha Por aquí hay chicha Lata de alubias Me cago en Dios Te meto una Hostia A mano abierta Vale El androide tiene chips Y tenía metal Tengo metal ya para donar, macho Esto No lo puedo colocar en plan Ordenar Automáticamente Perfecto Cable eléctrico viejo Vale, 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 vale Necesito cable eléctrico viejo Venga, tío Mañana no hago directo Mañana no hago directo, tío Perdona Lo hago de lunes a jueves Nada más Mírate el diferido Si quieres en el principio Porque hoy el directo Ha estado bastante divertido Ojo que puedo mejorar mi brazo Puedo mejorar mi brazo Para supervivencia O recursos Modificación de recolección Yo iría A temas de comida, tío Objetos de comida Más efectivos Menor coste de saciedad Uf, yo iría a comida Porque yo creo que la comida Me va a costar Al principio bastante Venga Mejorar la saciedad Que soy un puto muerto de hambre Joder Mirar Qué cacho de mapa, tío Y este juego Creo que es Free to play Misiones de supervivencia O sea Hay listas de misiones Y todo Lista de Llegada a la tierra Fabricar armadura Mejorar habilidad Protocolo de curación Esto es un canteo Vale Vale Tengo que fabricar el Banco de Tengo abajo Que me queda Cable eléctrico Todavía Para que me mato Voy a darme Algunas benditas Y me voy a comer Unas alubias Uy Llaman Un segundo Vale A ver Vamos a ver Porque yo creo Por aquí Tiene que haber Algo más Mira Aquí hay cable A ver Hostia Puto androide Mierda Yo creo que ya me llega O se O se Tengo la sensación O vuelve a salir Un abrazo Tío Creo Tengo la sensación De que vuelve a salir Todo Tío O sea Creo que Una vez Cogen las cosas Vuelven a salir En el mismo punto Donde las habías Pillado Al principio Me acabo de gastar Toda la energía Pero Tengo la sensación Taja de alubias La sensación De que por aquí No va a haber Ya mucho más Vamos a hacer El banco De trabajo Ahí debajo Del puente Es donde Hemos metido Nuestra Maravillosa Casa Mejorar Habilidad ¿Qué pasa? Que tengo más Puntos de habilidad 35 de 600 Me faltan Puntos de habilidad No sé por qué Me dice eso Vale Aquí tenemos Nuestra pequeña base A ver si lo puedo hacer Ya Tengo que hacer El protocolo De curación Que me cuesta Un chip Restaura salud Al instante A la acelerar La regeneración De tajitos Uso Equípalo En la pantalla De equipo Y añade Un espacio rápido Y Tengo que hacer El banco De trabajo En la parte inferior De la parte inferior De la parte inferior De la parte inferior El protocolo De ser automáticamente Adiado A un espacio En la parte inferior De la parte inferior Tengo como 20 De esos Que no me jodas Voy a meter primero El puto banco de trabajo Con todo el puto coñazo Que me has dado Y ahora no puedo hacer El puto banco de trabajo Tengo que darme De hostias Contra un robot Ahí tengo Delante uno Segura A ver si vuelven A Lootear Los enemigos Aquí se puede subir Mira ¿Dónde está ¿Dónde está el robot? Vale Uno menos Uno menos Vamos a pillar Las cositas Que hay por aquí Muy rápidamente Madre mía Demasiado metal ¿No? Tejido No No Mira comida Me sirve Perfecto Vamos por aquí A ver si hay otro Robocito Un botiquín Perfecto Perfecto Y Siento que aquí Va a haber un robot ¿Qué haces? Vale Me he quedado sin arma No sé si se puede reparar Enviar Enviar ¿A dónde la envío? Me he quedado sin arma Ah Que es Robot de asalto De Orbeez Vale 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 No es este En absoluto El robot Que tengo que derrotar Bueno Aprovecho La pregunta es ¿Cómo puedo hacer La mesa de trabajo? A ver si me puedo hacer un arma O algo así Voy a verlo otra vez Por si acaso A ver Fabricación Mola El de un molde Luminoso Me puedo hacer una llave inglesa Con metal Me la voy a hacer Me puedo hacer los pantalones De fibra Me los voy a hacer Porque esto va a ser Son iguales ¿No? Me lo voy a hacer Porque esto me da Defensa extra Botas de fibra ¿Esto qué es? Añádselos a un vehículo roto Para poder conducirlo Ojo Pistola Y munición ligera Y munición ligera Me voy a hacer más 21 balas Venga Y lo del banco de trabajo Olvídate A requisito núcleo del edificio Metales y territa Vale Vale Entonces Si meto En el almacenamiento Voy a meter El banco de trabajo Esto lo voy a ordenar Y ahora en el inventario Me coloco mis pantalones Guapos De tío molón Esto Y esto de cabeza No tengo nada Y me pongo la pipa ¿No? Vale Un momento Me gustaría Este aquí Nada sé ¿Cuántas pipas me he hecho? Me he hecho dos pipas Voy a guardar una Me he venido arriba Y me he hecho dos putas pipas ¿Qué pasa Rallor? Ni me he enterado De que había llegado Tío Me empiezan a viciar Con este juego Chavales Juego Que creo que va a ser Free to play ¿Vale? Se llama Disterra Es un tipo Rast Pero Moderno Y lo he enganchado Macho Me empieza a viciar Y Y muy guapo Muy muy guapo O sea Mirad un poco el mundo Cómo está hecho Y todo Tío Siempre hay que hacer Headshot En la Switch Vas a viciar más Porque al ser Portátil Y eso Tío ¿Qué cojones Es ese bicho? A ver si puedo matar uno Vale He matado a un bicho A ver Esto queda Carne de alce Madre mía Este juego Es el típico Come horas El típico Survival Que me va a comer Hasta la vida Tío Derrita Hostia Se me ha habilitado Ya el núcleo De fabricación Y tengo que matar Un tal Robot de Orbeez Esto es una seta Esto es solo una puta demo ¿Sabes? Y tengo la sensación Que es la típica Sí, sí Lo he mirado Lo he mirado He mirado todo lo que me dijiste Y si le doy a la seta ¿Qué ocurre? Tengo sesenta Segundos De algo De vida Voy a ver este edificio O sea que hay un robot De estos chungos ¿Se pueden traer por aquí? Tío, es que aquí hay Una cantidad de exploración En este juego Yo Elden Ring Lo voy a comenzar a jugar En nada Nivel de peligro 2 Vale Estoy metiéndome En nivel de peligro 2 Voy a ver si encuentro Al robot de asalto Orbis Que dice el juego Porque tengo ahí Algo que me marca el mapa Como este edificio Edificio No sé si es ese edificio Pero por ver un poco Como termina O si sale el puto robot Voy a ver Encima del puente Encima del puente Siempre hay gentuza Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira los robots esos Hostia Mi puta madre Y encima No es ese el robot Que tengo que matar Pues Mal asunto Hostia Tengo 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 Una llave Llave de acceso Una tarjeta de acceso A un edificio Será este edificio ¿No? Hostia Hostia Mi madre Que tú A ver, a ver ¿Dónde me va a meter Esta mierda? Se nota que el juego Todavía necesita Un poco de optimización Me ha metido Como Dentro del Del edificio ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, claro Tú llévame a todos Los enemigos Claro Es lo que estaba deseando Joder El sonido es una mierda Siento mucho decirlo Pero el sonido De la pistola Se siente como Pa, 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 pa ¿Sabes? Parece que estás tirando Con una pistola De perdigones No encuentro el robotor Vistido Y no me dan Ninguna pipa O sea, no me dan La espada Esa guapa Que llevan Ah Nivel de peligro 2 Sigo en nivel de peligro 2 Esto es metal Lámina de metal Es como que esto Sigue así como Para hacia adentro O sea Dentro me sale Como una señal Yo voy a continuar Porque Quiero ver Qué cojones hay aquí Qué coño es esto Qué cojones es esto Taja de munición Coger todo Por supuesto Hay madre A ver La IA Deja mucho que desear También Esto tiene que ser Como bases enemigas ¿No? La IA Deja un poquito Que desear La verdad Yo creo Bueno El juego todavía Es que ni se ha lanzado Pero Uff Mola, ¿eh? He muerto Lo voy a dejar aquí Chavales Lo dejo aquí por hoy El explorador Llena te ha matado ¿Qué coño es esto? Causa de la muerte Que pone Las veces que ha matado Ese explorador Específicamente No lo entiendo muy bien Ha sobrevivido Un día 14 horas Y 40 minutos No está mal Pues nada Gente Lo dejamos aquí ¿Vale? Espero que os haya Mola este juego Y suscribíos A mi puto canal De YouTube A mi puto canal De Twitch A todos mis canales En TikTok E Instagram Un besazo A ver Si esto sale De Fortnite No lo entiendo Lo sé No lo entiendo Voy a hacerlo